Bueno, estamos nuevamente acá a bordo de un Ford Fiesta 2016, versión Titanium. En este caso estamos a bordo de un mecánico. He querido hacer nuevamente este video porque ya tengo un video que es el Sim 3 en el Ford Fiesta 2016 en YouTube. Que ha sido de mucho éxito y bueno, he querido profundizar un poco ya que en la red, en YouTube, no se encuentran muchas cosas frente a este tema. Entonces he decidido hacer una serie de videos en cuanto al sistema Sim 3 del Ford Fiesta. He querido investigar un poco y bueno, ahora quiero hacerlo con ustedes. Entonces, solamente tengo la USB colocada. En otro video voy a explicarle cómo se aparear el teléfono, qué puedo hacer con el teléfono. Y bueno, vamos a empezar. No tengo ningún dispositivo agregado. Entonces, simplemente voy a hundir acá el botón de voz y voy a solicitar ayuda para ver qué nos dice. Ayuda. Para interrumpirme en cualquier momento, presione el botón de voz. Puede decir teléfono, USB, AM o FM. Para obtener más ayuda, diga ayuda de, seguido del nombre del dispositivo, como por ejemplo, ayuda de teléfono. Para acceder a la configuración de voz, diga ajustes de voz. Si su teléfono está conectado, puede decir comandos como, llamar a Pedro Ramírez o marcar 555-0155. Para ver una introducción al sistema de voz, diga instrucciones de voz. Ayuda de teléfono. Para interrumpirme en cualquier momento, presione el botón de voz. Desde el menú principal, puede decir llamar a Pedro Ramírez o llamar a Pedro Ramírez al trabajo. Diga el nombre exactamente como aparece en su lista de contactos. También puede decir marcar y, a continuación, el número de teléfono. Por ejemplo, marcar 555-0155. Para ver más comandos de voz para teléfono, diga lista de comandos de teléfono. Listas de comandos de teléfono. Una lista de comandos de voz para teléfono se encuentra ahora en pantalla. Bueno, entonces aquí vamos a ver una lista. Esto pues es nuevo, no me había dado cuenta. Entonces esto puede decir ayuda, puede decir ayuda de teléfono, contestar mensaje, escuchar mensaje, escuchar mensaje del número, listas de comandos, listas de comandos de teléfono, llamar, llamar a la persona, llamar a la persona y su ubicación, marcar teléfono, en ese caso pues el número telefónico 316-877-9543, por ejemplo. Y también habla de mensajes de textos. O sea, le puede leer, no en todos los teléfonos, en algunos teléfonos puede leer los mensajes de textos, sincronizar teléfono, que sería para parar el teléfono, en este caso no lo voy a hacer, y teléfono. ¿Listo? Entonces, todos estos comandos los puedo hacer. Entonces ahora vamos a mirar. Voy a hacer otra ayuda. Para interrumpirme en cualquier momento, presione el botón de voz. Puede decir teléfono, USB, AM o FM. Para obtener más ayuda, diga ayuda de, seguido del nombre del dispositivo, como por ejemplo, ayuda de teléfono. Para acceder a la configuración de voz, diga ajustes de voz. Si su teléfono está conectado, puede decir comandos como, llamar a Pedro Ramírez o marcar 555-0155. Para ver una introducción al sistema de voz, diga instrucciones de voz. Ajustes de voz. Para cambiar a modo estándar, diga modo de interacción estándar. Para desactivar la confirmación de teléfono, diga confirmación de teléfono desactivada. Para desactivar las listas de comandos de voz, diga lista de comandos de voz desactivada. Cancelar. En esto no me quiero meter, porque no sé si lo pueda desconfigurar. Vamos a hacer otro intento acá. Ayuda. Ayuda. Para interrumpirme en cual... Más ayuda. No entendí eso. Puede decir AM, FM o USB. Si hay algún teléfono conectado, puede decir llamar y... Ayuda. Ayuda. Para interrumpirme en cualquier momento, presione el botón de voz. Puede decir teléfono, USB, AM o FM. Para obtener más ayuda, diga ayuda de, seguido del nombre del dispositivo, como por ejemplo, ayuda de teléfono. Para acceder a la configuración de voz, diga ajustes de voz. Si su teléfono está conectado, puede decir comandos como, llamar a Pedro Ramírez o marcar 555-0155. Para ver una introducción al sistema de voz, diga instrucciones de voz. Instrucciones de voz. Para usar el sistema de reconocimiento de voz, presione el botón de voz en su volante. Entonces escuchará. Diga un comando. Después del último tono, diga el nombre de un dispositivo, como AM, FM o teléfono. Entonces, le daré algunos ejemplos de los comandos disponibles para ese dispositivo. Si tengo problemas para entender lo que dice, escuchará este sonido. Y a continuación escuchará más ejemplos de comandos. Bueno, vamos a decir el número 1. 1. Para regresar al menú principal, diga menú principal. Para retroceder solo un paso, diga regresar. Si desea finalizar la sesión de voz, diga cancelar o mantenga presionado el botón de voz en el volante hasta que escuche. Si se le presentó una lista de opciones, puede decir página siguiente o página anterior para ver más opciones. También puede decir ayuda para obtener más información. Seleccione otro tutorial o diga menú principal. La configuración de reconocimiento de voz le permite ajustar cómo el sistema reproduce los mensajes y le confirma opciones. En modo avanzado, el sistema reproduce algunos mensajes de voz, mientras que en modo estándar el sistema reproduce los mensajes en cada paso. Para ajustar la configuración, use la pantalla táctil, toque menú, luego configuración, y posteriormente control de voz. Para ajustar la configuración usando comandos de voz, diga modo de interacción estándar o modo de interacción avanzado. Seleccione otro tutorial o diga menú principal. La configuración de reconocimiento de voz también le permite activar o desactivar la confirmación del teléfono, la cual permite elegir una opción de una lista cuando el sistema no está seguro de lo que usted dijo. Puede decir activar confirmación de teléfono o desactivar confirmación de teléfono. Seleccione otro tutorial o diga menú principal. Menú principal. Menú principal. Cancelar. Bueno, esta es la primera parte del video. Ahorita voy a hacer la segunda parte de esta, pues ahondando, profundizando sobre este nuevo sistema SYNC. Y bueno, no se lo pierda, dé clic al siguiente video. Y estaremos explicándole más cosas sobre este nuevo sistema SYNC 3.